Hola chicas y chicos, bienvenidas a mi canal, su canal con Daniela Escalera. Para los que no me conocen y para los que sí, bienvenidas nuevamente. En el día de hoy les traigo este video y pues se puede decir que me fui de compras con mi mamá. Nos fuimos a la tienda Burlington que está aquí localizada en Phoenix y que sé que en otros estados también hay esa misma tienda. Les voy a enseñar las compras de hoy y son decoraciones para mi cuarto y para mi baño que pienso decorar un poquito diferente esta vez. Voy a comenzar con este cuadro que en cuanto lo vi me enamoró. Es este de París, de la Torre Infiel, pero que dice mi papá que la Torre Infiel está súper bonito, muy livianito y son de los cuadros que me encantan y es muy fácil de colgar en la pared. Me costó solamente $24.99, muy barato y pues me súper fascinó porque en persona pues se mira mucho mejor y muy brilloso y todo. El siguiente cuadro que compré que me encantó en cuanto lo vi también es este que es color plateado y allí dice Travel Awaits y tiene como más o menos el mapa del mundo pintado y pues que prácticamente me reflejó en él porque es prácticamente lo que yo quiero hacer de viajar entonces quiero decir que lo del viaje me espera, me espera en mi futuro. Entonces ese es uno. Y para mi cama compré esta colcha de París, como pueden ver, me costó solamente $44.99 con el precio de su valor como de $60 dólares por ahí. La compré en Burlington también, son de 5 piezas, tiene las cabeceras de lujo y también la colcha y pues más adelante mirarán cómo es que yo adorno mi cama, cómo es que se mira puesta. Para las que les interese, vayan a buscarla a esa tienda, definitivamente es mi tienda favorita para las decoraciones de la casa del hogar. Bueno, aquí compré esta en $12 dólares, esta es una colcha de París, también tiene la decoración pero es solamente de lujo, va a la orilla de la cama o dobladita en una esquina y pues ustedes verán cómo yo la pongo en mi cama. Ahora les presento estas sábanas con su set completo, las compré en la Burlington también que son las que van abajo de la colcha grande, solamente me costó $24.99. Y como pienso cambiar la decoración de mi baño, también en esta ocasión voy a usar los tapetes del piso del baño en color gris, solamente me costaron $17.99, muy barato, muy económico y de buen material, buena calidad. La toalla de decoración que solamente va allí colgadita será esta, es de la marca Nautica y esta marca me recuerda mucho a mi tía porque ella siempre la usa y solamente me costó $7.99 esta toallita. Me encantaron los colores, blanco, un gris oscuro y un gris bajito. Compré este paquetito de toallas de 4, un set, solamente me costó $4.99 en la tienda Burlington y son como para las toallas de mano, de cara, de decoración que allí están dobladitas, entonces estas son las que estaré usando. Y como decoración en el baño decidí comprar esta plantita que solamente me costó $14.99. La agarré por los colores blancos de las flores y me súper encantó este cuadrito que lo hace ver muy lujoso y me gustó que tiene piedras pegadas allí mismo que parecieran real pero no y me súper encantó y pues esta es la que pienso poner en el baño y que ustedes verán en la decoración de mi baño. Para el jabón de manos decidí comprar este pequeñito de solamente $4.99 que cuesta su precio regular, es de $10 y me gustó que tiene como tipos diamantitos adentro, como tipo espejo, muy bonito, muy detallado en persona y les dejaré pues una fotito por ahí y este será el que estaré usando para eso. Con mi mamá decidimos comprar este jabón de manos, muy chiquito, muy sencillo, muy bonito, que aunque no combina con todos los colores, pero es de Halloween y lamentablemente si está un poquito vacío es porque venía abierto y se me tiró un poquito, pero ni modos, entonces este será el jabón de manos que estaré usando para esta temporada, ¿ok? Y lo verán allí puesto. Por último, estaré usando este lujo en el baño que me encantó porque yo soy fanática de los diamantes, del color plateado y pues luce muy bonito, son para dos velas pequeñitas y me encantó realmente. Solo costó $4.99 de su precio de $20 dólares, entonces está muy bien su precio y atrás tiene como tipo espejo, entonces este también lo verán en mi baño y espero que les guste la decoración que estaré poniendo. Bueno chicas, eso fue todo por hoy, eso fue lo que yo compré para la decoración de mi cuarto y de mi baño. Y bueno, para no hacerles el video súper largo decidí hacerles otro video donde les enseño cómo voy decorando el cuarto y también cómo están las decoraciones del baño también. Espero les haya gustado este video haul de lo que compré en la tienda Burlington. Espero que ustedes también se vayan de compras y puedan decorar tan bonito con muy económico los precios, ¿ok? Muchísimas gracias por haber estado aquí, por verle puesto play a este video y si les interesa que les enseñe cómo decoro otra cosa o otro tipo de video de casa o de blog, de lo que ustedes quieran, solo pídenmelo. Coméntenme aquí abajo, ya saben dónde es. Y muchísimas gracias. Si les gustó, pues por qué no, compartan y no se les olvide darle su like. Nos vemos en el próximo video donde les enseño la decoración. Muchísimas gracias. Chau. Hola chicas y chicos, bienvenidas a mi canal, su canal en el día de hoy. ¿Qué? Sí, án ah, no, 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 no. No, 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 no. ¡Bienvenidas a mi canal! No, 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 no. No, 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 no.